Muy buenas, bienvenidos una semana más a Tareas del Game Pass. Vamos a hacer un repaso a las tareas que se han incorporado esta semana. Tenemos como tareas diarias, juega con Game Pass, que básicamente es jugar a cualquiera de los títulos del catálogo de Game Pass. E inicia sesión en la aplicación de móvil, que es básicamente lanzar la aplicación desde nuestro dispositivo móvil. Pasemos a las semanales, tenemos tarea de Bournemouth Paradise Remastered, consigue un takedown. Para hacer un takedown básicamente lo que tenemos que hacer es sacar de la pista a un coche. Nada más empezar el juego, nada más tenemos el control del vehículo, si tiramos a mano izquierda vemos que hay una prueba de furia de la carretera. Y si apretamos los dos gatillos entramos en esta furia de la carretera, que básicamente consiste en hacer takedowns. Entonces a la que hayamos hecho el primer takedown ya nos podemos salir y ya tendríamos la tarea completada. Destrozar el coche para sumar puntos al carnet. Saca a otro piloto de la carretera para conseguir un takedown y una bonificación de turbo. Bournemouth Paradise Remastered ocupa 7,66 GB. Si hacéis la tarea tal y como os he dicho no saltará ningún logro. El problema es que hay varios logros de, como podéis comprobar, de acumular 10 takedowns y 12 takedowns. Cuando hagamos 12 nos salta este logro de salvajada y cuando hagamos 10 nos salta este. Por lo tanto si queremos solo hacer la tarea, al hacer el primer takedown nos salimos de la prueba y lo dejamos. Y entonces no nos saltaría ningún logro. Pero si seguimos y nos emocionamos como me ha pasado a mí y hacemos 12 takedowns nos saltarían estos dos logros. Si no hacéis la tarea tal como yo y vais a reparar el coche, pues nada más reparar el coche también os saltaría este otro logro. Que es del primer coche que reparas. Bastante ir con cuidado. Si no queréis que salte ningún logro, la tarea se puede hacer tal y como os he dicho. O sea, vais hacia la zona, nada más empezar vais a la zona izquierda. Apretáis los dos gatillos para empezar la prueba y hacéis un takedown. A la que hagáis el primer takedown ya tendríais la tarea y no tenéis que seguir. Tarea de Kill It With Fire. Básicamente es jugar. Jugar al juego es la que ejecutamos el título y nos salta la tarea como completada. Kill It With Fire. Podemos jugarlo vía sistema iCloud o podemos instalar el juego. Si decidimos instalarlo, el juego ocupa 895,1 megas. Consigue un logro en Game Pass. Básicamente es sacar un logro en cualquiera de los títulos del catálogo de Game Pass. Tendréis en la descripción listas de reproducción con varios títulos de Game Pass y logros para obtener fácilmente. Acumula 4 tareas diarias. Básicamente es acumular este número de tareas diarias, ya sea haciendo una durante 4 días, 2 y 2. A la que tengamos 4 tareas diarias acumuladas, saltaría esta tarea. Y por último, gana tu manera. Desbloquea 3 logros o juega 3 juegos diferentes. Como siempre, lo más rápido es ejecutar 3 juegos. A la que ejecutamos el tercer título, nos salta la tarea como completada. Y en principio esto es todo. Espero que os sirva. Si tenéis cualquier duda en los comentarios, gracias por vuestro tiempo, saludos y hasta la próxima.